Top 6 Kourtney Kardashian se está quedando calva Mis amigas, mis amigos, la familia Kardashian, sin duda alguna, es una de las más famosas y controvertidas de Estados Unidos Kim Kardashian suele estar en el ojo del huracán mediático, pero en esta ocasión es su hermana mayor Kourtney Kardashian quien protagoniza los titulares de los espectáculos Luego de que se dio a conocer que se está quedando sin cabello En el último adelanto de su reality show, Kim Kardashian descubrió que su hermana sufre un serio problema de alopecia localizada La empresaria expresó su preocupación al decirle a Kourtney que tiene un círculo realmente grande en la parte superior de su cabeza Tu cabello ha desaparecido, estás calva, comenta Kim Kardashian en el video mientras se cubre la boca impactada Kourtney respondió diciendo que lo sabe, ya que siente un agujero en esa zona de su cabeza Y explicó que cree que el problema surgió a raíz de que se hizo una ajustada coleta alta para asistir a una gala benéfica en febrero Lo cual le provocó fuertes dolores de cabeza Kim Kardashian expresó que tiene miedo por la vida de Kourtney y le dijo que fuera urgentemente al hospital Su reacción dramática causó reacciones de diversión entre los fans, quienes señalaron lo exagerada que es Otros estuvieron de acuerdo en que sí debía atenderse con prontitud Los fans recordaron otro incidente que vivió Kourtney cuando Kim descubrió que su hermana, en ese entonces embarazada, tenía una estría en el vientre Kim reaccionó diciéndole Kim Kardashian también ha sido centro de la atención mediática por un problema similar con su cabello Ya que en redes sociales han circulado fotografías captadas por paparazzis en donde aparece despeinada y sin usar sus extensiones Por lo que se alcanzan a ver son las calvas de su cabeza De esa manera queda en claro que el hecho de ser celebridades no evita que, como cualquier otro mortal, sufran enfermedades Sin embargo, en realidad esto no es tan grave ni para Kim ni para Kourtney Kardashian Ya que ambas disponen de los medios suficientes para embellecer su imagen y cuidar su salud, casi al precio que sea Kourtney reveló que acudirá con un especialista y se someterá a un tratamiento llamado plasma rico en plaquetas El cual consiste en que le extraerán sangre, la centrifugarán y utilizarán su plasma para inyectarla en la cabeza De esa forma creen que le crecerá el cabello de nuevo En los últimos días, Kim Kardashian también llamó la atención al expresar sus sospechas de que tiene lupus La enfermedad autoinmune que famosas como Selena Gomez y Lady Gaga también padecen Después de la información anterior, pregunto ¿Qué piensas de que Kourtney Kardashian sufre problemas de alopecia? Escríbelo en los comentarios Si te pareció interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día sobre las tendencias de redes sociales y espectáculos Recuerda que subimos 6 videos diarios Y si quieres enterarte de los chismes de los famosos del momento, te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Mandamos saludos a quienes comentaron el video Netflix abandona los maratones de series Lois Ángel Baurangel Juan Pablo Moto Moto Gaming Windel Elmo Negro Ada Rodríguez Gamarra Rosaura Guerra Hermes Vargas Rodríguez Sebastián Tiro Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima